¡Largaron el premio Interlisa! Salen agrupados los competidores, suma el comando abierto el 3 Starglade con ventaja sobre el 5. King Africa la tercera ubicación para el 4. Arthur Shelby gana terreno por dentro el 1 declarando. Descontado los primeros metros, pasa a comandar la carrera el 4. Arthur Shelby con ventaja sobre el 1 declarando entre ambos los hace el 3. Soleil Star gana terreno el 6, el Teólogo abierto lo hace el 5. King Africa muy abierto el 8, señor Moivore más abierto lo hace el 3 Starglade ajustado el 12. Potro de Oro abandona en la diagonal recta final de la última carrera del día. 600 metros para el disco, abrigado a los palos el 4. Arthur Shelby le saca ventaja al 3 Soleil Star. La tercera ubicación encuentra Paso Baird en busca del puntero el 2. Global Meeting más abierto lo viene haciendo el 10. Cardamom de cuenta ya los últimos 400 metros para el disco con el 4. Arthur Shelby en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 2. Global Meeting abierto lo viene haciendo el 10. Cardamom más abierto lo hace el 5. King Africa en larga carga el 3 Starglade. 120 metros para el disco a rigor del átigo. Mantiene ventaja el 4 sobre el 10. El 2 en larga carga lo hace el 12. 50 metros se va a imponer el 4. Arthur Shelby. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10. Cardamom a la tercera ubicación. Muy rápido el 12 Potro de Oro y cruzaron el disco.